Un nuevo hecho bochornoso se presentó en el Congreso de la República con Armando Benedetti y Ángela Robledo, con el senador lanzando improperios en contra de la representante durante la sesión virtual en la que se hablaba sobre la reforma del Código Electoral de la cual se encargan el Senado y la Cámara, mientras se discutía una propuesta que buscaba establecer la paridad de género en el sistema electoral colombiano, Benedetti se refirió en fuertes términos a Robledo, cuando al parecer el senador mantenía una conversación con otra persona sin darse cuenta que su micrófono estaba activado. Infortunadamente para él y para disgusto de sus compañeros de sesión, se logró escuchar una frase que causó polémica de inmediato. Fue la frase que lanzó Benedetti durante la plenaria virtual, justo en el momento en que Robledo hacía su intervención para referirse al tema de paridad de género. En respuesta a las críticas recibidas, el senador aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto, pues nunca se le ocurriría ofender a Robledo, una mujer que admiro y respeto. Yo me refería a mi interlocutor cuando hablábamos del apoyo de una proposición, explicó Benedetti en una publicación en Twitter. Ahora bien, para Ángela María Robledo, las palabras de Benedetti son solo excusa sin fundamento y aseguró que de él esperaba que amaneciera disculpándose por insultarme, no negándolo. En el Congreso campea el machismo y la misoginia. Así son los machitos, muy valientes para insultar, pero cobardes para aceptar y reconocer. Se va a caer, se va a caer, el patriarcado se va a caer, agregó la representante en redes sociales. Cabe recordar que esta no fue la única controversia de la noche, pues finalmente, la reforma política que buscaba lograr la paridad de género en el Congreso para que los cargos fueran ocupados en un 50% por las mujeres, terminó hundiéndose.